Familiares del preso político Jorge Centeno denunciaron una serie de irregularidades en el proceso judicial. El hombre es acusado por portación ilegal de armas cuando su documento está vigente hasta en 2020, según las pruebas que presentaron las denunciantes. Detención de armas de fuego que no tiene su portación legal y él tiene su portación ilegal. ¿Dónde sucede esto? Tipitapa. ¿A él lo retienen? A él lo retienen por lo que lo citaron a los juzgados. Lo citaron y de ahí le dieron prisión preventiva. De ahí el lunes, de ahí el lunes para ayer se lo cruzaron a la modelo. Justicia porque en realidad él tiene armas, él está legal, están todos sus papeles en orden. Donde fue citado lo mandaron, pero él sí tiene su portación, la tiene legal vigente con certificado de la policía. Todos sus papeles legales y él sale a la policía. De la policía, como las redes sociales tiene tantos conocidos él, lo ponen, piden ayuda la gente porque es cierto de que él está injustamente. Pide la gente de que lo saquen. La abogada John Arqui Martínez explicó que la judicial está violentando los procedimientos legales en este caso y criticó la prisión preventiva que le dictaron el lunes cuando asistió a la audiencia inicial. Se le deja con prisión preventiva, se le manda solo a él sistema penitenciario nacional y se le dice a la familia que por ser vandálico es que se lo envían. El abogado, Leonel Mendoza, le dice a la familia que se declare culpable y que la juez dice que le va a sacar inmediatamente si él se declara culpable. Pero si él tiene sus documentos legales, lo que comenta la familia, no tiene por qué declararse culpable. El día de hoy nosotros nos hicimos presentes a los juzgados de Tipitapa. Es evidente la violación de derechos humanos, es evidente que hay una falta de acción del Ministerio Público, que no existe delito alguno y nosotros por eso exigimos la liberación inmediata de don Jorge, porque es evidente que hay una violación al debido proceso, hay una violación al artículo 77 de nuestro Código Procesal Penal y a simple vista de la acusación te das cuenta que no existe ningún delito. Noticias 12, Armando Amaya.